Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Estoy bien nervioso, es mi primer evento que se ha realizado aquí. Si sale todo bien, en el futuro se harán más torneos, ya sea por puntos o demás juegos. ¿Puedo haber lunches? Tal vez, un termo y una bolsa para el mando de los perdedores. ¿Qué te quieres estar usando Cortana? ¿Quién está viendo la tele, güey? ¿Quién me invita? ¿Cómo, Cortana? Perdón, es que se pone la novela. Ah, ¿cuál es, cuál es, cuál es? Ah, pecarro. 50 sombras de Grey. Ya, díganle a todos, que vengan a la llamada, güey. ¡Que vengan a todos, que vengan a la llamada, güey! ¡Ya, vengan a todos, güey! ¡Ya, o sea! ¡No! ¡Wey, ya me muestro, güey! ¡A la barra, güey! Bueno, a mí me están conviviendo, ¿qué es lo que quería? ¿Por qué rol es la caída? ¡No hay rol, Mitchell! ¿Por qué me gano a mí mismo? No lo sé, güey. Ya estoy en un punto de que fase de que ya estoy como que lo loco. ¡Fue de broma! ¿Cómo lo ven? Ya, güey. ¿Me sacó, güey? ¡No mames, güey! ¿A poco? Y si ganas tú, pues... Me lo quedo. Así todos los dominios del mundo, todo se recicla, ¿no es cierto? No, no, espero no ganar. Estaría random si ganara yo, pero es que... ¿Sabes qué? También algo que tenía que tomar más en cuenta son los pro players. Ah, ¿ya te mataron boni? ¡Sí! ¿En trío, boni, qué pedo? Sí, la verdad ya no me gustan esas cosas, pero pues... Sí, la verdad, a mí tampoco me gustan trío. ¿Qué? No sabes. Esto es otra partida. Sí, sí, tenemos a un boni, yo no sé. Tengo 17 todavía. ¿Qué? ¿Cómo ni? ¿Qué, tío, qué? ¿Cómo? ¡Qué, en realidad! ¡Chupo! Yo estoy buscando a Mitchell. Pero no lo hallo. Ah, ¿aquí estoy? No, no. ¿No dijiste dónde, boni? Pornai. A ver, Ludmich, ¿ya tu ubicación real? Ah, 195, menos 5, menos 6. La voz. Bueno, gracias por las coordenadas. ¿Qué son las coordenadas y son las del mamitas? ¿Qué pedo, Ludmich? ¿Estás jugando ahí? Ah, perro, porque esa es la intención. ¿Estás haciendo promo a un lugar así, Mitchell? No, pero le hago promo a mi servidor de micro. No es cierto. ¿Cómo tu servidor se llama el Mamitas Club? Sí, sí, a huevo. Esta es... Verga, me enerciaron por el bien de la trama. No me metió a la partida. ¿Qué dice? ¿Usted no opina? No, no es cierto, güey. Luego me fundan. Verga, verga. Ah, ¿tú eras el que estaba arriba, Ludmich? Yo era el John Wick. Ah, no lo vi. Bueno, el John Wick chafó al anterior. Ya vamos. Ya vamos al, Benito. No, no lo vi. No, no lo vi. What the fuck? No, mamá. Güey, lo dejó nueve de vida. A la madre que trae, Jers. Hola. ¿Qué tal, qué tal? Felicidades por ganar. Gracias. Oye, esta no contaba, ¿verdad? Eh, sí, es la de 20 dólares. Ah, ¿en serio? Ah, yo pensé que no contaba, te lo juro. No, eso es todo. Felicidades por ganar. 20 dolaritos. ¿Y cómo vas a repartir el premio, pues, Ludmich? No sé si son 20 para la primera. Sobran, sobran, sobran los otros 40, pendejo. No, esto más es 60. ¿Cuántos otros 60, güey? No me asustes, no voy a dar 120 dólares. No, pendejo. O sea, son 80 en total, güey. Por eso... 6 y 2, 8, güey. 6 y 2, 8, no manches. ¿Acaso reprobaste la primaria? ¿Cierto? Vivirás en Estados Unidos, pero no sabes matemáticas. ¿Qué? No, 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 no. Ahí no vuelvo. Ahí no vuelvo. Vuelvo el tornadito. Ya se va... Bueno, se van a acabar las partidas de premio. A la próxima necesito repartirlo bien. Creo que no lo repartí tan bien. Bueno, me va a quedar como la opción de hacerlo diferente. No manches, ¿hay más? ¿Por qué más lobos? Necesito poner más lobos aquí. ¿Cómo haces? A la verga. Mira, Ludmich, esto es el primer evento que haces, ¿no? ¿Qué? Güey, la neta, te quedó muy bien junto con la organización y todo el pedo, ¿eh? Porque estaba el otro día... Él hizo el Fortnite, güey, de hecho. No te va a dar dinero, Alfredo. No te va a dar dinero. No mames, ¿no? No. No, güey, la neta, güey, la neta, estuvo bien, güey, estuvo bien. Daniel, ¿con vos tú en el cuarteto o no? ¿Eh? En el de los cuatro. Me estoy olvidando el nombre. ¿A poco estoy viendo un grupo de música? ¿De música? Claro, de música, de música. No, es el que me mató a mí antes. No, bueno, y ahí sí le falla, ¿no? Que no, que no gane. A la madre. Güey, está súper tenso. Ya sé. Gané el más tenso. Es que muchas gracias a todos los que confiaron en mí. Soy un bot en este juego. ¿Cuál bot, güey? Me llevando a TryHard a la fe. ¿Cómo que TryHard, güey? ¿Cómo que TryHard? No más, güey. Sí, güey, escopentazos al Chris. No, o sea, ahí se pusieron nerviosos al final. Güey, pues es súper nervioso, hermano. Súper nervioso, güey. Los quiero mucho, los quiero mucho a todos, güey. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Para pasarlo para que vaya. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estuvo muy cool. Aunque, bueno, el reporte que me llevé está gratis.